La doctora Fabiola León Velarde Cerveto Doctor Pedro Cotillo Segarra, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Doctor Pedro Cotillo Segarra, Rector de la Universidad de San Marcos A través de suyo, mi saludo a las dignas autoridades de su universidad que lo acompañan a la mesa de honor Doctora Fabiola León Velarde, Rectora de la Universidad de San Marcos Doctor Marcial Rubio, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú Señores y rectores, dignas autoridades académicas del país Quisiera agradecer en primer lugar a la doctora Fabiola León Velarde Por el honor que me hace al permitirme presentarla en esta importante ceremonia de incorporación Como doctora honores causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos En la que también se incorpora el doctor Lanciado Rubio, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú Ambos profesionales de prestigio reúnen méritos reconocidos por toda la comunidad académica del país Teniendo en cuenta el abrumador currículo que sustenta su vida personal, profesional, de investigadora, de autoridad universitaria Y tratando de respetar el tiempo asegurado, me he permitido, haciendo un gran esfuerzo de síntesis Señalar algunos aspectos que considero relevantes mencionar Nacida en Lima, de madre uruguaya y padre peruano Quienes se conocieron mientras su padre estudiaba veterinaria en Buenos Aires, Argentina Y encima, ejerciendo su profesión, aficionado y dueño de un estudo Fue reconocido en su época como un experto en la crianza de caballos de carrera Siempre experimentando y buscando mejoras para aumentar la competitividad y que corrieran cada vez mejor Muy creativo, probablemente estas vivencias personales y familiares Influyeron para que despierten en ellas su afición por la ciencia y la innovación Como anécdota, tomado de una entrevista para una revista de la universidad Recuerda que cuando su madre le preguntaba Tú qué quieres ser, respondía Médico o algo parecido Porque me gusta saber cómo funciona el ser humano y los animales Estudios escolares, universitarios y grados académicos Los estudios escolares los realizan el colegio máster purísima Muy estudiosa, dedicada, responsable Siempre como primera alumna en su promoción Sin embargo, no todo era estudio Se daba tiempo para practicar El deporte llegando a ser una buena jugadora de vole Aprendió a tocar guitarra Que también lo hacía bien Incluso daba clases Y así ganaba algún dinero Que no lo hacía por necesidad Sino por el placer de ganarlo con sus propios medios y esfuerzos Ingresa a la Universidad Perú en acreditar la ley del año 1975 Siguiendo su vocación por la ciencia Luego de culminar los estudios generales Decide no seguir la carrera de medicina Carrera a la que había ingresado Sino a la de biología Mucho que tuvo que ver en esta decisión Su maestro y mentor El doctor Carlos Múñez Cacenere Profesor, investigador y ex-rector A quien conoce desde el primer año que ingresa Influenciada por su gran personalidad Entrega a la investigación y a la vida universitaria Es quien ve en ella Su inclinación y condiciones Para la investigación Por lo que la incorpora Tempranamente a su equipo de trabajo Recuerda con mucho afecto Entre otros a sus profesores Enrique Fernández Leopoldo Chiapo Juan Jiménez Culmina el bachillerato en cuatro años En el año 1979 Y obtiene la licenciatura de biología un año después A continuación realiza la maestría en fisiología El año 1981 Sigue el doctorado en la misma especialidad Que culmina en 1981 Su tesis de bachiller Tuvo como asesor al doctor Carlos Múñez La de maestría al doctor Ramiro Castro en la madre Ambos fueron trabajos de investigación en laboratorio Su tesis doctoral en fisiología Nuevamente Bajo la asesoría del doctor Carlos Múñez La realiza en un área totalmente distinta En las alturas Estudiando el metabolismo de las aves andinas Enfrentando un trabajo desconocido y fascinante Como ella misma lo menciona Esta experiencia le representa Cuatro años de dedicación Resultó premonitoria y decisiva para su futuro Como investigadora Que la lleva a ser reconocida Como una autoridad a nivel nacional y mundial En los problemas vinculados con la fisiología De la adaptación a la altura Este acercamiento a la fisiología Es la que mejor respondía A las interrogantes que siempre le inquietaban Desde mucho antes de iniciar sus estudios universitarios Y lo consideraba como una de las disciplinas Más integradoras Apasionante Y la que le ofrecía un mayor atractivo Para lo que le interesaba Es decir, comprender No escatimó esfuerzo En subir a las alturas de los Andes Con sus compañeros de trabajo Compartiendo todas las dificultades y limitaciones Sin solicitar privilegios Sufriendo las incomodidades Con gran interés Y alegría Pero satisfecha con los resultados Todos sus títulos y grados académicos Los obtiene la Universidad Peruana Caritana Heredia De y que siempre menciona Con mucho orgullo Soy un producto 100% de Caritana Estudios post-título Ha seguido varios cursos De diversa duración Relacionada con su especialidad o investigación Tanto en la Universidad en el Perú Como en las Universidades de París 13 En la Universidad de Madrid en Francia En la Universidad de Oxford en el Reino Unido Y recientemente en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá Por razones familiares Trabajó durante 6 años en Francia Como investigadora en la Universidad de París 13 Desde el año 1995 Sigue trabajando en proyectos de investigación Relacionados con la Siguiendo Trabajando siempre En sus proyectos de investigación Relacionados con la fisiología de adaptación de la altura Pasaban 5 meses de cada año en el Perú A largo de su reconocida trayectoria profesional Ha desempeñado diferentes funciones de responsabilidad académica Y administrativa En dos periodos diferentes Ocupó la Jefatura del Departamento Académico de Fisiología De la Facultad de Ciencias Ha sido elegida para cargos representativos A nivel de su facultad y de la Universidad Asistencia a reuniones, eventos científicos, conferencias Sería muy largo enumerar La gran cantidad de eventos a la que ha asistido Ya sea presentando comunicaciones Como conferencista o panelista de mesas redondas No solo en el Perú Sino también en el extranjero Cabe resaltar que ha participado en más de 100 reuniones Muchas de ellas como invitada O formando parte del Comité Científico Que organiza los más importantes eventos internacionales De los temas de su competencia Mencionaré algunos países Chile, Bolivia, España, Francia, Japón, Canadá, Alemania, Escocia, China Argentina, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Corea y otros La doctora Belor de León Velarde Es una activa participante de grupos internacionales de estudio Ya sea como investigadora asociada o principal Por ejemplo Ha sido vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Medicina de la Altura En Heidelberg, Alemania O presidente del Grupo Internacional de Trabajo para el Estudio de las Enfermedades de Montaña Crónica En Haskell, Alberta, Canadá Habiendo sido presidenta de los Congresos Mundiales de Medicina y Fisiología de la Altura En el año 2010 Entre muchas otras Que por razones de tiempo no es posible mencionar Su prestigio reconocido como investigadora Ha sido motivo de ser solicitada e incorporarse como miembro de comisiones consultivas Como consultora internacional O miembro de consejos consultivos de más de 30 instituciones Nacionales e internacionales Cito tres ejemplos Es desde el año 2000 a la actualidad miembro del Comité Revisor de Proyectos De la International Foundation Foundation for Science En Estocolmo, Suez Es miembro del Consejo Constructivo del Programa Iberoamericano en Ciencia y Tecnología Siendo vocal y gestor del Área de Salud y Epidemiología en Madrid, España O miembro del Comité de Orientación Estratégica del Instituto de Investigación y Desarrollo Marsella, Francia Producción científica La doctora Fabiola León Velarde es una genuina representante De la Escuela Peruana de la Fisiología de la Altura Su contribución al conocimiento de la adaptación del hombre A un ambiente tan particular Enrarecido de oxígeno Que vincula de manera directa A la salud de millones de andinos Que viven, trabajan y mueren en grandes alturas Sin dejar de estudiar de manera comparada Lo que sucede en la vida animal Es trascendente Tiene una vasta producción científica Que ha sido publicada en más de 80 resúmenes Y más de 150 artículos de revistas científicas internacionales indexadas Y es autora de varios libros Y capítulos de libros de su especialidad Reconocida por su gran aporte científico Ha sido convocada como revisora de artículos originales De revistas tan prestigiadas como Lancet Y el American Journal of Physiology Siendo actualmente editora consultora del Journal of Applied Physiology Revista científica de la Sociedad Americana de Physiología Es también miembro del Comité Editorial De la revista Pulmonares y Colegios de los Estados Unidos Es colaboradora científica internacional De muchas instituciones científicas de investigación Fundaciones o universidades Citaré algunas Instituto de Investigación de la Universidad de Leeds del Reino Unido Departamento de Ciencia y Tecnología De la Universidad de Trovia, Australia De Laboratorio de Sociología de la Universidad de Oxford Del Instituto de Investigación de la Universidad de Pavia, Italia Entre otros 20 Membresía de sociedades científicas y profesionales Como ha sido mencionado El miembro del Colegio de Biólogos del Perú De la Academia Nacional de Ciencias Del Instituto de Investigación de la TUR A nivel internacional El miembro de la International Society for Mundial Medicine Suiza Entre la American Physiology Society de Estados Unidos La Academia Latinoamericana de Ciencias Third World Organization for Women in Science Entre otras Premios y reconocimientos Su trayectoria científica y académica Ha sido distinguida en el Perú y en el extranjero Le han sido otorgados diversos premios a la investigación Entre los que cabe destacar, como ya ha sido mencionado El de Caballero de la Legión de Honor Otorgado por la Embajada de Francia en el Perú Por su contribución al conocimiento del mal de montaña crónica Ha recibido en dos oportunidades El Premio Nacional de la Fundación Imporio de Unarne a la Mejor Edición Científica en Medicina El Premio INOTEC Perú 2011 del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología El Premio APEC Perú a la Mujer Innovadora en la Cumbre de la Mujer y la Economía en San Francisco, Crecón La Condecoración de la Nación del Orden y Mérito a la Mujer 2012 Por la actividad destacada en el desempeño de su profesión No podría dejar de mencionar La Condecoración de la Orden Cayetana Lidia En el grado de Gran Maestro de la Orden Entre muchas otras faciles Cargos de responsabilidad en la gestión universitaria La experiencia adquirida Al asumir gravemente diversas responsabilidades En el quehacer de la Universidad A lo largo de los años Su reconocida dedicación a la investigación Su personalidad La convertían en la candidata ideal Para ser elegida como vicerectora de la investigación Conscientes de que por ponerla al cargo Originaría en ella un gran conflicto Porque significaba distraerla de su pasión por la búsqueda del conocimiento Que era la investigación Sabíamos también que era una persona que no elude los retos Con un poco de dudas pero decidida Aceptó la propuesta Elegida por la Asamblea Universitaria en el año 2003 Es la tercera vicerectora De investigación de la universidad Su labor fructífera Llevó a consolidar la estructura organizativa y normativa Desarrollada por sus anteriores Por sus antecesores Sugiriendo cambios Algunos cambios Como la creación de la oficina de transferencia tecnológica Fortalece la beca de retorno Como uno de los programas más importantes del vicerectorado Se crea el fondo de apoyo al investigador Y se da un nuevo estatus al profesor investigador de la universidad Pone especial énfasis en la creación de los bancos de datos Donde se integra toda la información de los proyectos y publicaciones Que se originan en la universidad Entre muchos otros logros de su gestión Esta experiencia valiosa La pone en camino al rectorado Siendo elegida el año 2008 A pesar de ser consciente De que se alejaba un poco más de su principal vocación Que la investigación Lo asume con plena dedicación Responsabilidad Consolidando a la universidad en su prestigio Tanto a nivel nacional como internacional Logrando ratificar la acreditación institucional internacional Esta vez convención de investigación Manteniendo el liderazgo De ser una institución superior Que apuesta por la calidad y la investigación Finalmente Algunas palabras Que no son otras que reiterar mi agradecimiento A la doctora Félvica León Leal-Pilardi Por haberme permitido presentarla en esta magna ceremonia Organizada por la más importante universidad nacional del Perú Y de Canadá América Será uno de los más significativos galardones De los muchos que ostenta Constituye un reconocimiento a su labor profesional De investigadora De gestora Y a los de Cayetano Heredia No nos hace sino llenarnos de orgullo Porque la conocemos en su condición de mujer Trabajadora Perseverante Honesta Sencilla Enérgica en sus actos Con rigor científica en investigación Y por qué no decirlo también Bella y peruana ¡Aplausos! 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 Aplausos merecidos para una gran persona Doctora Fabiola A continuación, el doctor Pedro Botillo Segarra, rector de nuestra universidad, le hará la imposición de la medalla y diploma que le confiere el grado de doctor honoris causa a la doctora Fabiola León Velarde Gerveto. Gracias. Gracias.